El camino de hijas de puta no me da respiro Acacia no se pastorea, es el topo infiltrado Pisa lo que comes, alimentan primos Cose lo que gusten y la fino Pilla tío, consigues un tío anónimo Es una lluvia de ideas, pico cepidas Tipos oscuros alimentan con luz a la mayoría La mafia dice, el tipo hace break Que decide y dice entera Que maravilla el arte se diseña Compra la idea, y que cae en tu retina Polvos de patata podrichas en mi barriga Por los comienzos mazón, sirvizando zanahorias Un baño de lentejas, estofás y esqueletos y pocas Topas con ventas en los ojos, más de copas por el centro de comercio No puedes escapar, la espera está de venta Pandora, traje, A, S, R, una de la caja Porro para tus pajas, la de rebajas Imagen de oferta a la espera de noche que compre mis ventas Es la propuesta, buena puerta en escena Dinero nos falta, completa piel de plata En los que no hacemos tendencia Y ya la cuenta desde notas, public y audiencia No, su pireña es de corbata, X a la venta Comerse de un mancha de desfale Mativos sueles a presentar de regla El público no compra la buena mierda Su prima lama su le empuja a su oveja No hay que decir que es mi pedazo de oreja La ciudad no hace alerta, no hace la recompensa Y de aclarar, Dios, desaparecido en todos los días Tengo a poco, sigo acumulando alertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!